Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando absolutamente todo sobre las sirenas Entonces básicamente, primero de todo vamos a ver donde spawnean las sirenas Y básicamente su lugar de spawn son este tipo de monolitos que aparecen en el océano, ¿vale? Son monolitos de roca, donde básicamente ellas pueden aparecer Si nosotros estamos en su rival, ellas nos van a atraer, como veis se convierte en la pantalla de color rosado Nos atraen desde una larga distancia, ¿vale? Entonces para evitar eso deberíamos coger una crafting table Y básicamente craftearnos los earplugs, ¿vale? Que básicamente serían pues eso Como veis desde esta distancia me están enamorando Si me pongo los earplugs, dejan de hacerlo, ¿vale? ¿Lo veis? Así que es una forma de contrarrestar las sirenas Por otra parte, ¿vale? ¿Por qué nos están intentando atraer hacia ellas? Porque una vez nos atraigan hacia ellas, se van a convertir ¿Vale? ¿En qué se van a convertir? En absolutos monstruos, ¿vale? Esos son las sirenas Vamos a poder verlo en tiempo real, ¿vale? A ver si me encanta Ahí está, me está encantando Me está encantando Me siento atraído Me siento atraído ¡Madre mía! Se ha convertido en un monstruo, ¿vale? La manera más fácil de matar este tipo de sirenas ¿Vale? Si tenéis la arma que tengáis No os pongáis en el agua Porque como veis Son súper, súper rápidas, ¿vale? Entonces la mejor forma de matarlas es Subiendo al monolito en el que han spawneado ¿Por qué? Porque literalmente cuando están en la superficie Literalmente se ven tal que así ¿Vale? Entonces simplemente debéis tener paciencia De que se os acerquen Y ya estaría ¿Vale? Tarde o temprano Las vais a matar No os preocupéis ¿Vale? Tienen 25 corazones de vida Y sus drops son Bueno, no me voy a poner a matarla Sus drops son Las escamas ¿Vale? Estas escamas de aquí ¿Vale? Las shiny scales Pueden daros Pueden daros de 1 a 5 shiny scales Nos van a dar por otra parte Los prismarine shards Y los prismarine crystals ¿Vale? Vamos a Os voy a decir todo bien ¿Vale? De 1 a 5 shiny scales De 0 a 3 prismarine shards De 1 a 5 prismarine crystals Y tenemos un 2,5% De conseguir Una tier de sirena ¿Vale? La tier de sirena Nos sirve para craftear La flauta de sirena ¿Vale? La flauta de sirena Tiene este crafteo de aquí ¿Vale? Y básicamente Es el drop más importante De la sirena Ya que Si no No sé si va a funcionar ¿Eh? Pero al menos funciona con los dragones Si aquí hay una sirena No sé si va a funcionar Con las sirenas ¿Eh? Repito Bueno, pues ahora no hay sirenas ¿Vale? Si yo spawneo ahora una sirena ¿Vale? Por favor Si yo spawneo ahora una sirena Y esta sirena empieza a ir a por mí ¿Vale? Se vuelve maligna A ver si tengo esa suerte Pues no, ha salido corriendo Básicamente Supongamos que me está atacando un objeto Pues la flauta lo que hace es Hace que el target se enamore Durante 10 segundos Y que no pueda atacarme ¿Vale? Así que es algo a tener Bastante, bastante en cuenta Ya que pues bueno Si estás luchando contra un dragón Por ejemplo Puedes enamorarlo Y evitar que te ataque Durante 10 segundos ¿Vale? Entonces por ejemplo Me voy a acercar aquí A ver si estos dos me atacan a mí A ver Voy a matar al hipocampus Lo siento Mira, el hipocampus ha muerto Y ahora estos dos van a empezar A ir a por mí ¿Vale? O deberían Ahí está ¿Vale? Entonces si yo Toco la flauta Bueno, pues le ha dado igual ¿Vale? Pero sobre la teoría Debería dejarme de atacarme ¿Vale? Sobre todo el tema De los dragones y tal Dejan de atacarte Así que nada más que decir Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejadme un me gusta Y nos vemos en futuros vídeos ¡Chau!